Un enfermero que llegó a prestar atención a los pacientes de COVID, pero que llamó la atención por su personaje favorito y la máscara que traía puesta. Vea usted. Jesús López es un joven camillero del Hospital General de Petróleos Mexicanos en el municipio de Minatitlán. Es fan de la serie famosa de la década de los noventas, los Power Rangers, por lo que adquirió el casco del Power White y no dudó en sorprender a quienes están en el lugar enfrentando la batalla contra el COVID-19 desde hace varios meses. Disfrazado de uno de los líderes de este grupo de héroes en la serie, no dudó en llevar un momento agradable a los compañeros de trabajo y pacientes que están hospitalizados a causa de la pandemia. Con el traje de protección en el hospital que le otorgan, entró al área de COVID y al ser visto por los internos, le sacó algunas sonrisas. Este joven camillero también aprovechó para tomarse algunas fotos con sus compañeros de trabajo y prometer que regresará al lugar. En la cámara Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.